El peor día en la vida de Mariana Echeverría Estoy totalmente y plenamente embarazada Yo siento que es niña porque todo el mundo me lo ha dicho Gracias por compartir nuestra felicidad, ustedes saben cuánto deseábamos a este bebé Y efectivamente dos días después de que había yo comprobado que estaba embarazada, pues lo perdí Cuando la vida parecía que por fin le iba a dar el regalito que tanto anhela Mariana Echeverría El destino una vez más le negó la felicidad Luego de dar a conocer el pasado 11 de julio que estaba esperando a su segundo hijo Recientemente la conductora anunció entre lágrimas que sufrió un desafortunado problema que le hizo perder a su bebé arco iris Hace unas semanas la estrella de Me Caigo de Risa publicó en su cuenta de Instagram un video donde se hacía una prueba de embarazo El cual demostró que la cigüeña se encontraba en camino Por ello decidió llevarle una sorpresa a su esposo, Oscar Jiménez Su emoción era tan grande que al lugar al que llegaban, lugar a donde querían gritar a los cuatro vientos su enorme alegría Ahora sí lo confirmo, estoy totalmente y plenamente embarazada Con lo que no contaban, era que esa dicha se desvanecería más pronto que tarde La lamentable noticia de que perdió al pequeñito que cargaba en su vientre la dio a conocer a través de esta imagen de Insta Ahí Marianita expuso que ella y Oscar estaban devastados Pues ambos ya habían comenzado a imaginar la vida que construirían al lado del bebé que venía en camino Como era de esperarse Aquel trágico desenlace los hizo caer en un abismo de tristeza Y todos esos bellos planes que imaginaron, se vinieron abajo No obstante, la comediante de 39 años sabe que ella y su marido deben de reponerse lo antes posible Puesto que están conscientes que no deben darse por vencidos ni dejar que el sufrimiento los venza Ya que aún deben seguir cuidando de Luca, su hijo de dos años Pero ellos no fueron los únicos que padecieron esta desgracia Dado que algunos de sus amigos cercanos se unieron a su dolor Y le dejaron cariñosas muestras de apoyo Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la familia Jiménez Echeverría Pasa por una pena así de grande Debido a que a inicios de 2023 buscaron darle un hermanito a Luca Desafortunadamente el sueño se esfumó muy rápido Ya que la conductora solo duró un mes embarazada Y en aquella ocasión no le dio ni tiempo de darle la sorpresa a su marido Algo que no evitó que ambos sufrieran por igual la dura pérdida Mi doctor me dijo que era un micro Lo más difícil de aquella ocasión fue que luego de unos días La actriz tuvo que volver al set de Me Caigo de Risa Para hacer feliz a todos A pesar de que estaba rota por dentro Por si fuera poco En 2020 también estuvo a punto de perder a su primogénito Además, cuando estaba poco tiempo de dar a Luz Tuvo que ser intervenida de emergencia a causa de un problema de apendicitis Estuve a punto de perder a Luca por la p*** que tuve Esperamos que Mariana y Oscar superen esta pérdida así como lo hicieron anteriormente Pues estamos seguros que sus angelitos los estarán acompañando desde el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!